Queremos recordar a los vecinos de Leganés que existe una ordenanza municipal por el civismo y la convivencia ciudadana, donde se regula, entre otras cosas, los ruidos o molestias ocasionadas dentro de un domicilio. La falta de descanso produce trastornos en la salud, por eso debemos intentar respetar a nuestro vecino y evitar, en la medida de lo posible, ocasionar ruidos molestos para la convivencia, especialmente entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. En el caso de que los ruidos sean esporádicos o se hayan producido por un hecho puntual, le aconsejamos que hable con su vecino de una manera cordial para llegar a una solución amistosa. En el caso de que los ruidos sean habituales, debe ponerse en contacto con policía local. Nosotros nos personaremos en el domicilio con el fin de intentar que los ruidos cesen. En caso contrario o ser reincidente, procederemos a levantar un acta de denuncia para que la autoridad competente proceda a su sanción. Recuerda que para una mejor convivencia, tu ruido no debe ser su molestia.